Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará, nadie te amará, y nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Voces con Talento desde la hermosa ciudad de Medellín. Después de un corto receso, hemos regresado trayendo una nueva sección, las charlas con el cara, que seguramente a ustedes les va a encantar, porque vamos a traer a las nuevas estrellas de la música en Colombia para que nos cuenten su historia. Hoy está con nosotros nada más y nada menos que Alejandro López, yo me llamo Rafael. Hoy, aquí, en Voces con Talento, mi canal y el suyo. Voces con Talento, la plataforma de las nuevas estrellas de la música en Colombia. Alejandro López, muy buenas noches, o Rafael, el nuestro querido personaje. Buenas noches y gracias por aceptar la invitación de Voces con Talento. Hola, Ercara, muy buenas noches y muchísimas gracias a ti por la invitación. No, agradecidos en el canal, muy complacidos, porque disfrutamos tu participación por Yo Me Llamo. Tienes un talento excepcional y tenías que estar acá, aquí en Voces, porque Voces es el canal de las nuevas estrellas de la música en Colombia. ¿De dónde te encuentras en este momento, Alejandro? Muchas gracias, Ercara. Yo me encuentro en Bogotá, yo soy de la capital. Un saludo para todos los que están allí en Bogotá, en la capital y para las ciudades de Colombia y en el mundo donde nos están viendo. El saludo de parte tuya, Alejandro, para todos los que nos están viendo. Por supuesto que sí, un saludo a todos, por supuesto allá en Medellín y en todo el país y todos los que nos están viendo a través del mundo. Claro que sí. Yo sé que están conectados viendo esta entrevista y seguramente que nos van a, en sus comentarios, nos van a decir al final qué tal les pareció, qué faltó preguntarle. La idea es que nos cuente todo, pero seguramente hay cosas que nos va a pasar. Y aquí en los comentarios, ustedes que nos están viendo, díganos, hombre, cara, cómo no le preguntó a Alejandro, cómo no le preguntó a Rafael, este y lo otro. Díganos en los comentarios que tendríamos seguramente una nueva oportunidad para una nueva entrevista para resolver o para responder aquellas preguntas que no hicimos. Alejandro, ¿quién es Alejandro López? Cuéntanos un poquito de ti para empezar y entrar un poquito en calor en esta conversación. Bueno, principalmente Alejandro López es un hombre soñador. Es un hombre que siempre quiso la música para su vida desde muy pequeño y precisamente a eso se dedicó. Yo soy licenciado en música de la Universidad Atagógica Nacional, soy graduado del año 2018 y desde el 2014 me he desempeñado como cantante en codos y solista en algunas presentaciones líricas. Soy cantante lírico con énfasis en este canto. Eso explicaría el rango de voz que tienes entonces, porque hacer un personaje como Rafael no es nada fácil. Meterse en camisa de once varas, ¿no? Tiene que tener un rango vocal muy amplio. Totalmente, eso fue una de las cuestiones que más me gustó de Rafael. Su gran voz y su entrega en el escenario, eso fue lo que me inspiró a mí también a meterme a este mundo de la música. Bueno, para que no nos metamos de lleno de una vez en el personaje, cuéntenos tu historia en la música lírica. ¿Cómo empiezas en la música lírica? ¿Cómo te estaba yendo antes de entrar al reality? ¿Y qué te impulsó a hacer ese exalto, a hacer esa transición de la música lírica a la música balada romántica que nos tiene enseñado Rafael? Claro que sí. Bueno, al ingresar a la universidad conocí la música lírica. Yo antes de la universidad en el colegio me presentaba a festivales y cantaba, pero cantaba pues baladas o cantaba otras canciones de balada pop también. Y cuando entré a la universidad habían dos campos. Era irse por el campo lírico o por el campo popular. El canto popular es lo que abarca todas esas cuestiones del tango, del jazz, del blues, de la ranchera. Y el canto lírico sí se enfoca más en las cuestiones académicas como lo es el belcanto, la ópera, la zarzuela, que es una de mis pasiones también. Y preferí irme por ese ladito para explorar. Pues ya conocía lo popular, dije vamos por allí. Y bueno, di con una muy buena maestra y me ayudó muchísimo a formar mi instrumento. Tú lo has dicho muy bien. A formar, a formar, a educar su instrumento vocal, ¿no? Es una de las grandes falencias que tienen algunos músicos y no necesariamente Colombia, en el mundo. Inclusive hemos visto algunos reportes en YouTube, en Internet, de artistas que no tienen técnica vocal. Tienen mucha fama, pero no tienen técnica vocal. Esa formación de la voz que tú dices, ese es un plus que tienes tú como artista, el haber tenido esa formación vocal, ¿no? Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios que me puso en ese camino. Bueno, y esa formación vocal era necesariamente, tenía que tenerlo para un personaje, como lo decíamos al principio, como lo es el vivo de Linares, ¿no? ¿Cómo es Rafael? ¿Cómo hizo usted esa transición? ¿Cuándo usted dijo, yo voy a ser a Rafael? ¿Eso fue para el programa o usted lo venía haciendo ya antes del programa? Pues antes del programa lo venía haciendo como hobby. O sea, siempre me, desde muy pequeño me encantó la música de Rafael. Entonces, desde muy pequeño yo escuchaba sus canciones y me las aprendía y intentaba emular su voz. Pero pues de una forma muy, muy como juego, como diversión, más que enfocarme ya en eso, como un hobby lo hacía. Y esa transición se dio en el año, bueno, cuando era niño yo veía también los programas, veía los realities y yo dije, ¿Alguna vez me tengo que presentar en algún programa de esos? Y los veía y me emocionaba y me ilusionaba y cada vez que cantaban yo también cantaba. Entonces, cuando llegó el año 2010 me presenté al programa tres veces. Me presenté tres veces y pues dos de ellas no tuve, cuatro veces me presenté, perdón. Me presenté dos, en las cuales no pasé el primer filtro, digamos que hay unos filtros en el programa. Y en la tercera logré llegar al jurado, que eso fue en el año 2018. En el 2018 yo logré llegar al jurado, precisamente estaban también el maestro César, Amparo y Pipe Bueno. Estaban también los mismos jurados. Y bueno, no pasé de la audición. Me dijeron que cantaba muy bien, pero que me faltaban cosas de la voz, que me faltaban cosas de la expresión corporal. Entonces, bueno, ahí dije, listo, me presenté, salí en televisión y me quedé con eso. Y ya después pues me enfoqué en mi carrera como docente también, como profe de música, profe de coro. Y así estuve cuatro años hasta que el año pasado me impulsé otra vez a presentarme, a ver qué podía pasar. Decidí dejar el colegio de lado y enfocarme un poco más en la carrera musical. Y bueno, ya vimos qué fue lo que sucedió ahí. Con ese salto y ese miedo que da uno quedarse sin trabajo por un sueño. Es algo difícil, pero bueno, hicimos ese salto de fe y pues ya estamos aquí, gracias a Dios. Pero aparte de ser un hobby, ¿también hacía presentaciones ya públicas como Rafael? ¿O no te habías medido todavía hacerlo? No, no, eso estaba en el baño y en la sala de la casa. De ahí no pasaban las presentaciones de Rafael. O sea que tú eres un caso excepcional, Alejandro. Porque mientras que otros, perdón la comparación, pero veíamos que Miguel Bosé venía con una trayectoria internacional a presentarse en un programa como este. Viene un personaje como Rafael, representado por Alejandro, que nunca había hecho una presentación y mira hasta dónde llegó. Que eso lo hace más sorprendente. No es lo mismo con el que tiene toda la cancha y se ha presentado en varios escenarios. A aquel que cantaba en el baño, como me dices, y lo hacía por hobby y mira hasta dónde pudo llegar. Eso lo hace mucho más excepcional, ¿no? Sí, claro. Le da mucha relevancia porque, pues sí, lo que tú decías. Yo tenía muchos compañeros que ya venían con su personaje de años y yo dije, pues hagámosle. Y yo dije, la voz se me parece un poquito, la expresión corporal la vamos manejando ahí. Pues presentémonos a ver qué puede suceder. O sea, lo máximo que puede suceder es lo mismo que pasó en el 2018, es que me digan que no. Tú eres un ejemplo entonces de persistencia y aguante, ¿no? Sí, gracias a Dios. Ese es un buen ejemplo para los que están allí que también quieren llegar algún día a un reality de la televisión colombiana, como yo me llamo, la voz senior, la voz kiss, que están en este momento. Pues muchos también se han presentado muchas veces porque ese es su sueño, como dice Alejandro. Inclusive abandonando la zona de confort en la que se encontraban seguramente para tratar de alcanzar ese sueño como ocurrió contigo. Y como lo dije al principio, con un personaje nada fácil de hacer como Rafael, donde no solamente la interpretación musical, su técnica vocal, sino también la actuación. Porque es bien teatral la presentación de Rafael, ¿no? Y tú, para eso, ¿qué tal? ¿Qué tal como actor, como cantante? Bueno, bueno, nos costó un poquito. En las primeras presentaciones se notaba que Amparo nos daba palo, nos daba palo y nos daba palo. Pero pues le trabajé mucho, además que la escuela de Yo me llamo también ayudó muchísimo a forjar eso, a forjar estas habilidades que no manejaba yo mucho. Que sí lo he hecho por mi carrera, pues en la cuestión lírica también uno tiene que actuar y cantar al tiempo. Pero no es una cuestión tan exagerada como lo es Rafael. Ese instrumentismo que él tiene y todo eso tan amplio de su cuerpo es difícil. Y seguirle el ritmo es difícil, seguirle todos sus ademanes y todo. Eso, el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal que utiliza acompañado ese tema. Exactamente, él no cantaba solo con su voz, él canta con su cuerpo. Eso inclusive lo hemos hablado con amigos, compañeros, con artistas con los cuales yo tengo... Me decían, no, es que a Rafael le tocó la más difícil, pues que Rafael es cantante y tiene un bozarrón, pero aparte de eso es actor, es muy histriónico. Y obviamente concentrarse en el concurso, no solamente en interpretarlo bien, de sacar las notas como las saca Rafael, sino también hacer los ademanes que él hacía. Realmente no era una tarea fácil la que tú dices. Sí, sí, como tú decías, me metí en camisa de once varas yo mismo. Pero saliste bien librado, llegaste muy lejos Alejandro. ¿Cómo te transformó? ¿Qué cambió del Alejandro cuando entró a cuando salió? La seguridad, porque yo entré con muchos nervios. Entrar uno a enfrentarse a cámaras, a televisión nacional, a miles de colombianos que lo están viendo a uno. Porque pues yo me presentaba en escenarios, pero me presentaba en teatros y no habían muchas cámaras grabándome, hacía, haciéndome primeros planes. Pues me ven en el escenario y yo hago lo mío, pero llegar a enfrentarme a esas cámaras, al jurado, al público, al lado y a todos los colombianos que estaban viendo el programa. Fue una tensión grande al principio, pero el programa mismo me ayudó a desenvolverme más, a jugar con las cámaras, que era algo que hace Rafael siempre. Que es mirar una cámara aquí, la otra aquí, a cantarle, a todo eso. Me sirvió bastante para formarme más como artista. Alejandro es un hombre muy joven. ¿Qué edad tienes tú Alejandro? 28 años tengo. Sí, es un artista todavía. Obviamente todos los artistas salen en formación. O sea, todos los días se aprende algo más de la profesión y yo creo que eso aplica. No solamente para los que somos profesionales en otras áreas, sino también para los cantantes profesionales. Todos los días se aprende, ¿no? No todos los públicos son iguales, no todos los eventos son iguales. Y ustedes aprender a manejar uno y otro es clave en el éxito como artista. Claro, y empezar a manejar diferentes géneros o diferentes formas de colocación en la voz, porque pues el canto lírico tiene su colocación especial y cantar como Rafael tiene su otra colocación totalmente diferente, un poco más abierta, un poco más. Que sí tiene algo de lírico, porque era algo que también nos decía Amparo siempre, el lírico. Rafael tenía algo de lírico, pero también tenía unas cositas que eran muy populares y muy de él. ¿Sorpresa para ti el ganador o no el ganador? Sin decirme si le gustó o no le gustó. O si estaba por ese lado donde tú dije, por ahí era el ganador. No, sabía que el ganador, o sea, yo veía el ganador en las finales, pero fue sorpresa para mí. ¿Sí? De ganar, sí. No, igual, todos grandes personas, grandes amigos, todos excelentes, excelentes seres humanos. Es decir, no hay que dejar, con todos tuve muy buena relación y a todos los llevo aquí en mi corazón, con varios todavía tengo contacto y hablamos. ¿Cómo ha sido el recibimiento de la gente? Ha sido muy bueno. Sí, te reconocen en las calles, te preguntan. Sí, las personas que yo debe haber llegado más lejos, que muy bien, que canto muy bonito, que sí me parezco, que sí me llamo. Dice la gente en las calles, en los centros comerciales, a veces me paran y me dicen, se han tomado fotos conmigo. Entonces eso también es un granísimo que nos dio el programa y que le agradezco mucho. Es de reconocimiento. Yo lo felicito, Alejandro, de todo corazón y de parte del canal, porque fue una gran presentación. Existe una muy buena presentación de nada más y nada menos que el tío de Linares, de Rafael. Y la pregunta, ¿Rafael se enteró o no se enteró lo que estabas haciendo tú en la televisión colombiana? Al parecer por las redes sociales se enteró, pero pues no se comunicó conmigo. Pero en las historias que yo publicaba, algunas, él estaba ahí. Algún día vendrá en Colombia y seguramente va a querer conocer. Él viene este año aquí a Colombia. Sí, tiene conciertos. En Abril, aquí en Bogotá, en Cali y en Medellín creo que también tiene conciertos. Entonces es una gran oportunidad y ¿por qué no? De compartir el escenario con él, sería maravilloso, ¿no? Sería maravilloso. Maravilloso corazón, maravilloso. Y uno de los temas emblemáticos de Rafael, precisamente, ¿no? Así es. Ya que saliste del programa, ¿cuáles son tus expectativas? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a trabar el personaje? ¿O vas a hacer tu propia música? ¿Vas a seguir en la música léjica? Bueno, como Rafael seguimos trabajando. Como yo me llamo Rafael, siguen saliendo shows. Ahorita, precisamente en marzo, vamos para Medellín a un show privado. Tuvimos en Bucaramanga también uno en noviembre. Y ahí vamos retomando poco a poco. El personaje no lo quiero dejar porque quiero hacerle ese tributo al grande. A este, al grande de la balada que es Rafael, es mi ídolo. Gracias a él me metí a esto y quiero más, de la manera más respetuosa, darle este tributo y este homenaje para que las nuevas generaciones lo conozcan. Porque, pues, obviamente, él ha tenido su carrera muy larga y hay muchos jóvenes que ya no saben quién es. Y tuviste la dicha, o tienes la dicha, de que el personaje todavía está vivo. Todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad, exactamente. Aunque yo no sé, honestamente, se lo digo a Arejo, no sé si es bueno o es malo. Porque, pues, cuando ya el personaje no está, tipo Camilo Sexto, pues, obviamente, queda su clon. Queda Camilo Sexto representándolo y honrándolo con su música porque ya no ven al personaje físicamente. Pero, también tener al personaje vivo y que, de alguna manera, avale su trabajo, avale su representación de su personaje, también resulta maravilloso. Que se puedan encontrar en un escenario muy pronto. Sí, claro. Igual lo que yo intento es hacer un poco el Rafael joven. Rafael, pues, Rafael con su edad ha tenido muchos cambios vocales. Entonces, yo procuro inclinarme más a su parte joven para explotar más esa voz que él tenía en su juventud. Entonces, ¿vas a seguir con la música lírica o solamente con el personaje o lo vas a combinar? Combinado, por supuesto, porque mi música lírica es también una de mis pasiones. Los escenarios teatrales y los escenarios de zarzuela no los dejo. Porque es lo que me formé, es lo que me ayudó con mi voz y es algo que me apasiona muchísimo. ¿Y de dónde viene ese talento, Alejandro? ¿Tiene familia, músicos en su casa? ¿Por qué aún le nació esa gente? Yo soy el primer músico en la familia. Mi mamá canta, mi mamá canta y yo, gracias a ella, pues, aprendí también a cantar. Pero, pues, ella canta, no tuvo estudios musicales, sino, pues, es su talento. Alejandro, ¿cómo ve usted la evolución de los artistas en Colombia? Y obviamente hay géneros que están mandando la parada aquí en Colombia. El reggaetón se tomó, no solamente a Colombia, se tomó el mundo. Y muchos otros géneros. Pero la música popular, la música vallenata, la música, la balada romántica que nunca pasa de moda. Hasta los muchachos muy jóvenes escuchan, las mujeres nos dicen que no, que eso es para viejito. No, eso es para todo el mundo. La música romántica es para todo el mundo. ¿Cómo ve usted la evolución del artista colombiano? Bueno, lo que está sucediendo, lo que tú dices, en Colombia y en el mundo, la música, el reggaetón, se tomó gran parte de esta música, gran parte del gremio, perdón. Y, pues, ha desbancado bastante a los otros géneros, porque, pues, es lo que más pega, lo que más le gusta a los jóvenes. Y lo chistoso es que, pues, es lo más, no de forma despectiva, lo voy a decir, es lo más básico que se puede hacer en cuanto al musical. O sea, en cuanto a la estructura musical que tienen las canciones y todo, es muy básico el ritmo que tiene, las melodías son básicas. Comparándolo, por supuesto, con la complejidad instrumental, digamos que tiene una cumbia, que tiene un porro, el vallenato también tiene una gran cantidad de instrumentos que también lo componen. Y, pues, la balada también tenía sus cuestiones armónicas, sus cuestiones melódicas. Entonces, pues, ya esto que el reggaetón vino a hacer, es obviamente todos los artistas tienen derecho. Los cantantes de reggaetón también son grandes artistas, también se la han luchado. Y creería yo que los jóvenes deberían abrirse también a otro tipo de posibilidades musicales. No digo que dejen el reggaetón, porque es lo que les gusta, por supuesto, seguir escuchando. Pero abrirse también a otros campos, como la balada pop, la balada, el vallenato, el merengue, bueno, todo esto. La salsa, que esa también está pegando duro. Es así, tampoco pasa de moda. ¿Cómo ves tú la balada romántica, moderna, en Colombia? La verdad lo veo complicado. Pues, lo que yo intento hacer también con el personaje y con este tributo es revivir un poco más esa llama de la balada. Porque, obviamente, se ha ido desapareciendo con el tiempo. Pues, su época ahora fueron los 70, los 60, 70, 80, que fue el boom de las baladas. Y, obviamente, pues, ahorita en esta época ya no es tan común. Pues, ya viene la balada pop, que es un poco con otro tipo de sonoridades. Entonces, la idea es rescatar, rescatar esta balada y lucharla. Por eso, quiero seguir también con el personaje, para darlo a conocer, para dar a conocer este género. Las letras de las canciones, las letras de las baladas son bellísimas. Eso es algo... Son letras reales. Son letras reales. Son letras pensadas. Son poesía, muchas. Y la recomendación que tú le darías a los artistas que están empezando, ¿qué le dirías tú? Ya que tienes esa cancha, ya te paraste en un escenario como yo me llamo y llegaste al mundo entero. En todo el mundo te vieron haciendo un gran personaje. ¿Qué es la recomendación que le puedes dar a aquellos que están empezando y que quieren ir al programa o que simplemente quieren hacer su propia música? Que por más difícil que sea, sigan luchándolo. Sigan luchando por sus sueños y en la medida de las posibilidades se lancen al ruedo y se lancen al agua. Porque algo saldrá de ahí. Yo renuncié al trabajo y me lancé y algo salió de ahí. Pues yo no soy alguien adinerado o alguien con mucha influencia, con algún poder. Soy una persona del común que me lancé al ruedo y aquí estamos, gracias a Dios, surgiendo poco a poco. Luchando también porque también la idea es continuar con Alejo López. Buscando géneros que se acoplen también a la voz de Alejo López. Pero si tienes un gran poder Alejandro, el poder de la convocatoria. Nos convocaste alrededor de la música romántica en Yo Me Llamo. Nos convocaste a disfrutar de la buena música y la buena interpretación y tienes el poder de interpretar. Y eso no lo tiene todo el mundo. No solamente es cantar, es saber interpretar como lo decían los jurados. Saber interpretar. Tienes un gran poder y siga haciendo uso de... Pues Alejandro, pues es un espacio muy corto el que tenemos. Te agradecemos inmensamente que hayas pasado por acá. Me lo puede decirte, por favor, citándonos a la capela con algo de Rafael. Que no podamos cerrar con broche de oro esta entrevista. Por supuesto que sí, vamos a ver con... Como yo llamo, una canción bellísima que a mí me encanta y que es una de las más recordadas de él. Es una de las joyas de su corona. Lo dice él mismo. Es algo como... Como yo te amo, como yo te amo, convencete, convencete. Nadie te amará, nadie te amará y nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares. Te amo con el ímpetu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo, yo te amo con mi alma y con mi carne, yo. Y yo te digo, si eres Rafael, si te llamo Rafael. Maravillosa interpretación Alejandro, muchas gracias. Nuevamente gracias y le deseo, o le deseamos en el canal el todo el éxito que te mereces como artista, artista colombiano con un gran potencial, con un gran talento que seguramente te va a llevar a grandes escenarios de Colombia y del mundo. No solamente en la música romántica, sino también seguramente en el canto lírico. Gracias por venir a Voces con Talento, gracias por aceptar esta invitación, por visitarnos y contarnos su historia. Claro que sí, muchas gracias, Ercara, por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos están viendo aquí. Y aquí estaré siempre y cuando me inviten. También recordarles mis redes sociales, mi Instagram, como arroba yo me llamo rafaeloficial2023 y también arroba alejovoiceartist en inglés, alejovoiceartist. Ok, aquí se los vamos a, aquí abajito se los vamos a colocar. Claro que sí. Y también contrataciones, ahí en la, en el Instagram encontrarán los números para las contrataciones. Si quieren nos dice el número y aquí lo ponemos de una vez para que los que nos están viendo sepan tu número de dólares. Por supuesto que sí, el 313-876-5955 o también al 317-707-6707. Ahí pueden contratar a Yo me llamo Rafael. Yo me llamo Rafael y yo me llamo Ercara. Ercara y este es su canal, Voces con Talento. Si les gustó esta entrevista, háganmelo saber, por favor, díganos en los comentarios. ¿Qué tal les pareció? ¿Qué faltó? Si faltó algo lo traemos otra vez y toca las veces que sea para que nos cuenten lo que ustedes quieren saber de Alejandro López. Yo me llamo Rafael. Así que si les gustó este video, por favor, dale like, dale like y déjanos tu comentario. Y si no te has suscrito, es la oportunidad para que lo hagas. A Voces con Talento, el canal de las nuevas estrellas de la música en Colombia y en el mundo. Donde abrimos esta ventana para artistas como Alejandro López, que necesitan ser vistos, ser valorados y ser llevados a sus fiestas privadas, pueblos, conciertos, donde quiera en Colombia y en el mundo. Porque van a tener al colombiano, a un gran colombiano llamado Alejandro López, que hace un excelente personaje como Rafael, el vivo de Linares. Así que los leo, los leo en los comentarios y seguramente Alejandro también los va a leer y nos va a contestar. Así que vamos a estar muy conectados todos. Muchas gracias por haber llegado hasta el final y haber escuchado la historia de Alejandro López. Ya saben, si no se han suscrito, suscríbanse y dejen los comentarios y dale like al video. Con eso podemos hacer que se reproduzca mucho más, que YouTube lo reproduzca y lo lleve a muchas personas más para que escuchen esta entrevista como la escuchaste tú. Chao, chao. Hasta una próxima.